En mi desahogo, ya dice... Ok, voy a desahogarme y voy a hablarlo todo pa' que me calmen Porque estoy a punto de montarme, aplicar champúñe, apretar el botón del nitro y persignarme Y cerrar los ojos sin pensar en mami hasta estrellarme contra el muro Ya no quiero dormirme, te lo juro, si cierro los ojos y veo a la monja del conspuro Dando vueltas, repitiéndome que no está muerta y que soy yo que está en el mundo de ella Tocando la puerta, que loquera, no se mata o hasta con la ronquera Es que la versatilidad y letra están como que fuera de tu reach Yo le doy speech porque quiero teach de cómo sonar distinto entre medio y estos mamavich No tengo ajoro, no me esfuerzo ni me malhumoro, ni les lloro por un colaboro Mano, yo te imploro y ustedes más quemados que la malboro Montándose en temas 20 y de 20 no hacen un coro, muchachos Suelta el Pokémon que si los cacho, los voy a amarrar y dejar a dormir como anacacho No quería matarlos pero guacho, ustedes son más malos que venía hablando de macho Vuelto para mi costumbre, a mí no me da ni mi incertidumbre Siendo debajo del señor pa' que me alumbre Cuídame del malo y de la lumbre Cuídate de mí y cuídame del puerco que me alumbre Que andamos medio mareados, porque el fil iba a 200 grados Estoy pa' que ando gil y no he nombrado Nombre el mea amiga anda abrumado, abrumando descontrolado Jugando una forma que no han descifrado el enigma No te deje atraer por el vocablo que te va a enredar y tropezar con algo Es lo que hablo, sigue andando y deja el agua al diablo Que no verán a Cristo, ni a Pedro, ni a Pastor Pablo Esto solo es un desahogo, que suelo lastimar mientras diálogo Y aunque griten y quieran que pare, nunca les abrogo Psicólogo, loco, sin lógica me catálogo Pero hago que todo tome lógica, si los ahogo en un vaso Y yo no tengo récord de retraso, pero te vuelves un 8 si te caso Préstame tijera pa' los lazos, que no estéis paguecito con abrazo Cuando baje el castileza, asome el brazo más hueco Tu filosofía se envió aquí, lo que cantas tú en cada temita Es lo que yo defeco, es mejor que te viola, que estáis secos Estéis pagueando a giles, apestosos y reticegos Ahora vamos a vestir, pero es el número 7, si no me equivoco Y quiero mandarle un saludo a mi mejor amiga, a Genesis como siempre A mi hermano José, a mi hermanito Daniel, al Ricardo, al de la cámara Llévatelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!